Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Con cariño les saluda Otoniel Zapata. En esta oportunidad con Mónica Paola Salas, intérprete de música romántica en el idioma inglés en un 90%. Por supuesto que también interpreta música en español, en nuestro lindo castellano. Nacida en la ciudad de Bogotá en el año de 1988, inicia su carrera artística a la edad de 19 años, incursionando inicialmente en géneros urbanos. Años después se dedicó a interpretar música electrónica y pub, teniendo participación en eventos privados y corporativos. Hola, Moni Runtz. Un saludo bien especial para usted. Bienvenida al canal OZ Producciones. Hola, Oto. Muchas gracias por la invitación a este espectacular canal. Para mí es todo un honor ser parte, pues, de los artistas a los cuales has entrevistado. Empírico. He tomado una que otra clase de técnica, pero todo mi proceso ha sido empírico y he tratado de pulirme también con algunos tutores que he tenido, pero conservatorio no he tenido preparación profesional, digamos, que en cuanto a estudio se refiere. Claro que sí, sí, he tenido varias personas que he conocido. En mi vida he tenido varios amigos que son excelentes cantantes, gracias a Dios. Por mi camino han pasado personas muy talentosas de las cuales he aprendido muchas cositas y he tratado de ir cogiendo de cada uno lo bueno, lo chévere, lo que más me gusta. Tengo la oportunidad todavía de conservar una bella amistad. Igual, desde muy chiquita estoy viendo cantantes que han pasado por enfrente de las que he visto cantar y también he admirado y todavía admiro muchísimo, con las cuales también me hablo aún. Y es una muy bella amistad. Y si necesito algún consejo o algo que quiera saber, yo tengo a quien preguntarle, gracias a Dios, a estas bellas amistades. Moni Runtz ha participado en producciones de diferentes artistas y programas de televisión colombiana, haciendo aportes en los coros. En el año 2016, debido a la experiencia, comienza a interpretar diferentes géneros musicales, como rock and roll, funk, música disco y algo de música tropical latina. Sí, he tenido, digamos que, genéticamente hablando, mi abuelo era una persona melómana y amante de la música, cosa que también creció también en mi padre. Entonces, de ahí vienen las raíces, yo creo que el amor por la música y estas ganas de vivir de la música, de experimentar con este arte. Y también de mi madre, que mi madre también tenía, tuvo su experiencia como cantante en su infancia. Claro que sí, no sé, siempre he tenido como esa pasión por la música afro, siempre desde muy pequeña como que tarareaba las canciones en inglés, intentaba imitarlas, escribía lo que entendía para aprendérmelas. La mayoría de cantantes que siempre he seguido han sido afros, me encanta esta música, la voz de ellas, los matices que tienen ellas en la voz siempre, como que mi oído se acostumbró mucho a ese tipo de música, a lo que es el R&B, que me encanta. Entonces, yo creo que de ahí viene el gusto por cantar en inglés, que es como que a lo que más me dedico, digamos que la mayoría de repertorio que tengo es en inglés. Entonces, desde muy pequeñita amé esta música afro y además que el pop también, yo de pequeña pues soñaba hacer, no sé, lo que edito en mi época de infancia era Britney Spears, Shakira y estas cantantes, así que estaban como en el boom, Mariah Carey, que eran como que las admiraba demasiado, entonces yo creo que de ahí vienen como que mis influencias a la hora de cantar. Yo creo que es Killing Me Softly, que para mí Lauren Healy, Los Fugees, que también admiré mucho toda la música de ella. Para mí poder cantar Killing Me Softly es como devolverme a mi infancia, que cantaba digamos que frente a un espejo, yo solita. Para mí hacerlo ahorita en una tarima es como que un sueño hecho realidad. Killing Me Softly Claro que sí, bueno, dependiendo del lugar donde esté, porque pues en muchos sitios hay gente que pues desconoce la música, entonces como que llega a sentirse como aburrido, por decirlo así, cuando no conocen una canción o algo así, pero para mí es como que más libre, me siento como que más confiada haciéndolo y no deja a uno de sentir nervios pues cuando el público de pronto es nativo de Norteamérica o que manejan perfectamente el inglés. He tenido ocasiones de eventos con personas extranjeras de inglés nativo, entonces no deja de ser un poquito como que tensionante el momento pero bueno ya a la de Dios y sale bien y pues igual siempre como que me dedico mucho a entender el idioma, a expresarlo, a como que interiorizar lo que voy a cantar para poder así transmitir el mensaje correcto. Tengo en el repertorio de todo un poquito, es dependiendo también el cliente o el evento o los gustos en sí, que a mí me encanta cantar en inglés, me encanta, en español también y digamos hago, hago la mayoría de veces hago música plancha, baladas de, por decirlo así, del ayer, hago boleros, una que otra, salsa o temas en particular tropicales también, también lo hago. Claro que sí, en este momento estoy lanzando mi primer sencillo que se llama Me Basta, el cual produjo mi hermano que es un maestro pianista, Nicolás Salas se llama, él produjo esta canción, espero que vayan a Canal de Citosina a escuchar la canción y dice No tengo nada que perder, me da lo mismo mañana que ayer, no tengo nada y todo es mío, da igual caliente, da igual si es frío, no temo a la oscuridad, la necesito para poder soñar, no temo a lo alto, ni a lo profundo, no busco un cielo, ni quiero al mundo. Me basta con tu voz y poder creer que tengo tu amor, un amanecer me basta respirar para comprender que tengo vida. Bueno y ahí está, Me Basta, todos súper invitados a escucharla y a disfrutarla en el canal de Citosina de YouTube. ¡Gracias!